Microsoft. En días recientes, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy se sumó al catálogo del servicio para consolas, PC y la nube. Para sorpresa de pocos, la trilogía de títulos tuvo una excelente recepción en la plataforma de suscripción. De acuerdo con reportes recientes, su número de jugadores se disparó casi 3.000%, así que la popularidad de la franquicia está por los cielos. En su debut original en 2017, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy fue muy bien recibido por traer de regreso algunos de los mejores plataformeros de la historia. Su llegada a Xbox Game Pass y PC Game Pass entusiasmó a muchos, y ahora sabemos que fue un rotundo éxito en los servicios. True Achievements reveló que la popularidad de la colección aumentó bastante tras su llegada al servicio. Esto al grado de superar a títulos como Destiny 2, Apex Legends y Diablo 4 en el top de juegos más populares de Xbox en días recientes. El juego se coló en el top 40 de la lista y alcanzó el lugar 11. Se calcula que subió más de 180 posiciones en el top tras su llegada al servicio de suscripción. Gracias a esto, registró un aumento de 2.808% en su número de jugadores, lo que representa una de las mejores cifras relacionadas con Xbox Game Pass. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.